Paso a paso, seguimos avanzando en el curso básico sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los derechos humanos de las mujeres. En el módulo 3, avanzamos un poco más y profundizamos en la temática de discriminación contra las mujeres. ¿Es solo el año que naciste? ¿O es algo más? Podemos vivir por diferentes décadas, diferentes circunstancias, diferentes países, pero todos nos compartimos en el progreso de la vida mundial para nuestros derechos, para la justicia, para un mundo que es igual. Quizás lo que definimos nuestra generación no es nuestra edad o nuestro background, sino la línea en el arco que hemos traído. Nos llevamos a las calles para hablar contra la discriminación y trabajamos tirelessly por detrás de las escenas. Nos levantamos para la paz y la justicia económica. Nos empezamos con una declaración y vemos que es un movimiento. Nos hemos llegado un largo camino, pero la lucha no está terminada y nuestros derechoses todavía están en asociados. Es hora de tomar acción. Déjame ser la llamada de la llamada del mundo. La eyes de todas las generaciones futuras están en ti. Be the first, the youngest, the best, and then make sure no one is left behind. When someone tries to silence you, raise up your voice. Let us wage a global struggle. Change everything or change just one thing. As long as you do something, whether you're new to changing the world or have been in the fight for a long time. Each knows exactly why we are here. We are all together, united for gender equality. And the future we create for women and girls is up to all of us. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio la tarde de hoy al módulo 3 que continúa lo que habíamos desarrollado en el módulo 2 sobre la situación de discriminación en que viven las mujeres basada en consideraciones de género. Como recuerdan, en el módulo 2 desarrollamos algunos datos importantes, la cultura de discriminación contra las mujeres, cómo se van construyendo esos prejuicios y estereotipos para completarlo con los factores estructurales de discriminación. En el módulo 3 vamos a desarrollar los puntos 4, 5 y 6, es decir, las múltiples formas de discriminación, la situación de discriminación en que viven las mujeres basadas en consideraciones de género y el acceso a la justicia que deben tener las mujeres en casos de haber sufrido discriminación. Todo esto con base en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces pasaremos al punto 4 sobre las múltiples formas de discriminación. En el caso González-Joy contra Ecuador, fue la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolló en su jurisprudencia el enfoque de interseccionalidad de una manera explícita. El caso González-Joy contra Ecuador se refiere a Thalía González, quien en 1998, cuando ella tenía tres años de edad, tuvo una transfusión de sangre en un banco de sangre de la Cruz Roja y la contagiaron con VIH. A raíz de esto, ella a los cinco años fue expulsada del jardín infantil y el Estado nunca cumplió con el deber de garantía específicamente su papel de supervisión y fiscalización frente a entidades privadas que prestan servicios de salud. También faltó una respuesta por parte del Estado de Ecuador frente a la situación generada, particularmente mediante esta omisión en la presentación de asistencia médica especializada y que le continuó afectando el disfrute de sus derechos hasta la fecha. En esta sentencia muy importante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que este enfoque de interseccionalidad se debe entender la discriminación de género en la interacción con otros factores de discriminación. Es indispensable para comprender que la condición de pobreza de Thalía González y su familia le condicionó el acceso a una atención de sanitaria de calidad y que por lo contrario le dio lugar al contagio con VIH. La situación de pobreza de Thalía y su familia repercutió también en las dificultades para encontrar un mejor acceso al sistema educativo y también para tener una vivienda digna y todos estos componentes afectaron su derecho a una vida digna. En el caso de Thalía González, la Corte Interamericana estableció que confluyeron en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición de niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona con VIH. La discriminación que vivió Thalía no solo fue ocasionada por múltiples factores, sino que derivó de una forma específica de discriminación que resultó de la interacción de todos estos factores que hicimos mención. Es decir, que si alguno de estos factores no se hubiera dado, la forma de discriminación que sufrió Thalía y su familia hubiera tenido una naturaleza diferente. La Corte señaló en este caso que la interseccionalidad de la discriminación no solo describe una discriminación basada en diferentes motivos. Es decir, no se trata de sumar diferentes causas de la discriminación, sino que es el encuentro o concurrencia simultánea de diversas causas que afectan en un caso concreto. Este es un evento que se produce una discriminación debido a la concurrencia de dos o más motivos prohibidos. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo primero, señala que los estados están obligados a no discriminar por ninguna causa, ni por edad, sexo, nacionalidad, etc. Entonces, cualquier tipo de discriminación es prohibido. Esta discriminación puede tener un efecto sinérgico, dijo la Corte en este caso, que supera la simple suma de varias formas de discriminación. Es decir, esto es lo que debemos entender por la interseccionalidad. No se trata de sumar formas de discriminación, sino que es activar una forma específica de discriminación que solo opera cuando se combinan varios motivos. No toda discriminación múltiple sería discriminación interseccional, ya que la interseccionalidad evoca a un encuentro o concurrencia simultánea de diversas causas de discriminación. Ello visibiliza una discriminación que solo se produce cuando se combinan dichos motivos. La discriminación interseccional se refiere a múltiples bases o factores, pero que interactúan para generar un riesgo o una carga de discriminación única y distinta. La interseccionalidad es asociada a dos características fundamentales. La primera de ella se refiere a las bases o los factores que son analíticamente inseparables, como la experiencia de la discriminación no puede ser desagregada en diferentes bases. La experiencia es transformada por esa interacción de las distintas formas o factores de discriminación. La interseccionalidad es asociada a una experiencia cualitativa diferente, que por lo tanto también crea consecuencias para las personas afectadas de manera distinta. y las consecuencias sufridas son diferentes para cada una de las personas. Es muy importante este enfoque de interseccionalidad porque nos va a permitir visibilizar las particularidades de la discriminación que sufren los grupos que históricamente han sido discriminados, como son las mujeres. por más de uno de los motivos prohibidos que están establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, es importante que cuando hagamos un análisis sobre la discriminación que sufren las mujeres, lo analicemos siempre de la especificidad de cada caso en concreto. Como hemos venido diciendo desde el módulo 1, las mujeres tenemos los mismos derechos, pero nuestra riqueza es que somos diferentes. Entonces, cuando hay una discriminación, hay que entender cuál fue el contexto social, el contexto económico, el contexto político, etcétera, donde se dio esta discriminación. Pasaremos ahora al punto 5 sobre la situación de discriminación que viven las mujeres basadas en consideraciones de género. Hay un caso muy interesante porque es el primer caso del sistema interamericano donde se desarrolla el tema de las esterilizaciones no consentidas por las mujeres. Es el caso IV contra Bolivia. Es una mujer migrante chilena que vivía en Bolivia y que fue sometida a una esterilización sin su consentimiento. Y fue discriminada con base en ser mujer, ser pobre, ser peruana y ser migrante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta sentencia, en el caso IV contra Bolivia, estableció y reiteró que la prohibición de la discriminación por cualquiera de las categorías contempladas en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que la eventual restricción de un derecho exige una fundamentación rigurosa y de mucho peso. Si vamos a restringir un derecho, tiene que ser por medio de criterios objetivos. Es decir, que las razones que va a utilizar el Estado para hacer una diferenciación de trato deben ser serias, deben estar sustentadas en argumentos exhaustivos. Además, en estos casos, cuando el Estado va a aplicar alguna discriminación, como por ejemplo que las personas extranjeras no pueden votar en el país, este sería un criterio objetivo, pero no puede basarse en criterios subjetivos que no estén debidamente fundamentadas estas excepciones. Además, la Corte señaló que se invierte la carga de la prueba. Esto significa que va a corresponder a las autoridades, al Estado, demostrar que su decisión no tenía un propósito ni un efecto discriminatorio. Hay algunos términos que son muy importantes que conozcamos porque vamos a ir viendo en el desarrollo de este curso cómo la Corte lo ha ido desarrollando. Entonces, en la opinión consultiva número 24 que solicitó el Estado de Costa Rica sobre la identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, en el inicio aparece un glosario de términos. Les invito para que ustedes los conozcan, los estudien, y podamos entender claramente cuál es la diferencia entre sexo, identidad de género, perspectiva de género, etc. Como les habíamos dicho también al inicio, la Corte tiene también la facultad no solo de juzgar a los Estados que han violado derechos humanos, sino también de emitir opiniones cuando un Estado o algún órgano de la Organización de Estados Americanos le hace una consulta para interpretar el alcance y contenidos de los tratados regionales de derechos humanos. Entonces, en esta opinión consultiva número 24, la Corte estableció algunos términos, no me referiría a todos, pero sí los que nos parecen más importantes para el desarrollo de este curso. En primer término, sexo. Cuando nos referimos al tema de sexo, son características biológicas, apoyadas por la ciencia. Lo definen las diferencias anatómicas, genéticas, fisiológicas de los hombres y mujeres. No se trata de una construcción social y menos de una cuestión subjetiva ni de un sentimiento. Por su parte, el género sí es una construcción social y esta construcción social de género hace referencia a las pautas de comportamiento que usualmente se le atribuyen a los hombres y a las mujeres. El problema es que cuando se hace esta construcción social, se toman como base los prejuicios y estereotipos y jerarquías y diferencias de poder entre hombres y mujeres. Por ello, es flexible y bien podría modificarse en algún día cuando culturalmente y socialmente se eliminen esos prejuicios, estereotipos, jerarquías y discriminaciones contra las mujeres. Entonces, ya vimos que sexo es una cuestión biológica, género es una construcción social. En este sentido, la Corte señaló que la perspectiva de género es un concepto que visibiliza la posición de desigualdad y subordinación estructural de las mujeres y las niñas frente a los hombres debido a su género y una herramienta clave para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres, así como contra las personas de diversidad sexual y de género, de conformidad con los estándares internacionales. Sobre identidad de género, la Corte ha señalado que es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, como cada persona se identifica a sí misma y podría corresponder o coincidir o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Incluye la vivencia personal del cuerpo que podría involucrar o no la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios quirúrgicos o siempre que la misma sea libremente escogida. Y otras expresiones de género incluyendo la vestimenta, el modo de hablar, la forma como nos expresamos. Entonces la identidad de género es cómo vivimos, cómo nos sentimos. Finalmente, expresión de género se entiende como esa manifestación externa del género de una persona a través de su aspecto físico, lo cual puede incluir el modo de vestirnos, el modo de peinarnos, si utilizamos maquillaje o productos cosméticos, también a través de la manera como nos expresamos corporalmente, como hablamos, o la interacción social de nombres o referencias personales entre otros. La expresión de género de una persona puede o no corresponder con su identidad de género autopercibido. Ahora sí, vamos a entrar al siguiente punto sobre la discriminación a las mujeres basada en consideraciones de género. A continuación, vamos a desarrollar el punto sobre la discriminación a las mujeres basadas en consideraciones de género. Esta discriminación, ese trato desigual, se basa en una concepción errónea de inferioridad que los hombres consideran tienen las mujeres. No todos los hombres, pero sí los que hacen estos actos discriminatorios. Esto lo desarrolló la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero y otras contra México. En el contexto en que se dieron estas violaciones a derechos humanos a las mujeres en Ciudad Juárez, se dio, entre otras cosas, por la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo. Y esto les proporcionó independencia económica y además les ofreció oportunidades para formarse. Estos factores que a la larga van a permitir a las mujeres superar esta discriminación estructural también pueden exacerbar la violencia y el sufrimiento a corto plazo. En el caso Campo Algodonero contra México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que la incapacidad de los hombres para desempeñar su papel tradicionalmente machista de proveedores de sustento conduce al abandono familiar, a la inestabilidad de las relaciones o al alcoholismo, lo que a su vez hace más probable que se recurra a la violencia. Incluso los casos de violación y asesinato pueden interpretarse como intentos desesperados para aferrarse a las normas discriminatorias que se ven superadas por las cambiantes condiciones socioeconómicas y el avance de los derechos humanos. Es importante cómo en el caso Campo Algodonero se vio también que había esta discriminación estructural hacia las mujeres donde se daba, como bien visto, la violencia que podían sufrir las mujeres. El costo político de querer superarse económicamente, socialmente, que como bien dijo la Corte, a largo plazo va a ser beneficioso, tuvo esta reacción adversa por parte de los hombres por esa formación machista. Y finalmente, el punto que vamos a tratar es del acceso a la justicia de las mujeres que han sido discriminadas. El caso que les quiero presentar es el caso de María da Peña Maya Fernández de Brasil. Ella es una mujer biofarmacéutica y que estaba casada con un profesor universitario economista. Ella fue víctima de un doble intento de homicidio por parte de su entonces marido con el que había apropiado tres hijos. Él le disparó en la espalda mientras ella dormía y le produjo paraplegia irreversible, entre otros graves daños a la salud que sufrió María. El Estado de Brasil tenía una responsabilidad internacional, a pesar de que la violación a la integridad de María había sido por su esposo y en su domicilio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicó por primera vez, perdón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aplicó por primera vez la Convención de Belém de Pará contra la violencia hacia las mujeres para sostener que el Estado había fallado la debida diligencia a la que está obligado para prevenir la violencia y, en caso de que ésta se dé, para investigar y sancionar la violencia doméstica que María había sufrido durante 17 años. El caso de Linda Luayza López Soto sí lo llevó a conocer la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella fue secuestrada y sometida a diversos actos de violencia por un particular. Ella tenía 18 años y durante cuatro meses sufrió actos de violencia física, verbal, psicológica y sexual. Su captor la obligó a ingerir drogas, alcohol, fue golpeada, violada, etc. Y cuando finalmente logró salir de su cautiverio, tuvo que ser sometida a 15 cirugías para la reconstrucción de varias partes de su cuerpo. En este caso, que es muy importante porque también era un particular quien cometió todas estas gravísimas afectaciones y violaciones a Linda Luayza, la Corte determinó que el Estado violó, entre otros, la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la prohibición de la esclavitud al no haber actuado con la debida diligencia para prevenir o interrumpir el curso de los acontecimientos. Porque la hermana y los familiares de Linda Luayza advirtieron de su desaparición a las autoridades quienes no actuaron de manera pronta. Entonces la Corte en esa jurisprudencia, y es importante tenerlo en cuenta, porque aplica a todos los estados, señaló que los estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Y para ello debe de contar, en primer lugar, con un marco jurídico de protección. Es decir, lo que habíamos hablado nosotros de la igualdad formal. Deben existir las normas que nos permitan a las mujeres protegernos contra la violencia y la discriminación. En segundo lugar, lo más importante, ¿verdad? Que es la igualdad real, que es que se apliquen efectivamente las normas. No puede ser que exista una norma, pero que estas no sean eficientes para poder proteger a las mujeres. En tercer lugar, además de tener las leyes y aplicarlas, es importante contar con políticas públicas de prevención y tener prácticas que permitan de manera eficaz actuar ante las denuncias. Debe haber capacitaciones, protocolos de actuación, para que cuando haya una denuncia de violencia o discriminación, el Estado tenga la capacidad de actuar tal y como está obligado por los tratados internacionales de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró responsable al Estado de Venezuela por una serie de negligencias y violaciones de derechos en el caso de Linda Loaiza López, quien fue secuestrada, torturada, mutilada y violada en el año 2001. La joven fue secuestrada por Luis Carrera Almoina, hijo de un rector de una importante universidad del país, el 27 de marzo de 2001, cuando tenía 18 años, hasta que casi cuatro meses después, el 19 de julio de ese año, fue rescatada por la policía en pésimas condiciones de salud. El tribunal pudo probar que durante el periodo que estuvo secuestrada, López Soto fue sometida de manera continua a diversos actos de violencia física, verbal, psicológica y sexual, incluyendo la ingesta forzada de alcohol, drogas y medicamentos, privación de alimentos y reiteradas violaciones. Los jueces indicaron que las autoridades no cumplieron con su trabajo de investigar debidamente el caso pese a las denuncias presentadas por la hermana de la víctima y que groseras omisiones cometidas en el proceso permitieron la esclavitud sexual y los actos de tortura. La responsabilidad del Estado se deriva de la reacción insuficiente y negligente de los funcionarios públicos, que al tomar conocimiento del riesgo, no adoptaron las medidas que razonablemente era de esperarse, por lo que no cumplieron con la debida diligencia para prevenir. La Corte también afirmó que el Estado venezolano no actuó con la debida diligencia reforzada requerida en las investigaciones y proceso penal por la violencia contra la mujer y actos de tortura. El fallo señala que hubo graves omisiones e irregularidades en la recolección de pruebas en las etapas iniciales de la investigación y que un marco normativo discriminatorio facilitó la revictimización y el uso de estereotipos en la valoración de sus declaraciones y el juzgamiento del caso. En el proceso penal interno de Venezuela se llevaron a cabo dos juicios orales, ya que el primero fue anulado. En el segundo, el agresor fue condenado por los delitos de privación de la libertad y lesiones gravísimas, pero absuelto por el delito de violación. Los jueces ordenaron al Estado continuar el proceso penal interno pendiente por tortura y violencia sexual, investigar amenazas sufridas por la víctima y garantizar su seguridad, así como determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios que no investigaron el caso desde un primer momento. También a nivel del mundo. En el mismo caso de Linda Luaisa López Soto, la Corte señaló que la estrategia de prevención debe ser integral, es decir, prevenir todos los posibles factores de riesgo. Además, debe fortalecer a las instituciones para que puedan dar una respuesta efectiva y pronta en los casos de violencia contra la mujer y debe adoptar medidas preventivas en casos específicos en que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. En el caso campo algodonero, del que ya hemos hecho referencia anteriormente, la Corte señaló en la sentencia que el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, en primer lugar, la influencia de patrones socioculturales discriminatorias pueden dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en los casos de violencia. Estos patrones socioculturales discriminatorios los repetimos no solo en el ámbito privado, sino también en el ámbito público y lamentablemente muchos operadores de justicia. O sea, ella no fue la víctima, sino que ella fue la culpable de que la discriminación o la violencia le fueran hechas, ya que sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, por su conducta sexual, por su relación aparentesco con el agresor, lo cual se traduce en una inacción por parte de los operadores de justicia, tanto fiscales como jueces, ante denuncias de hechos violatorios. También la Corte señaló que esta influencia de estos patrones discriminatorios también puede afectar de forma negativa la investigación de los casos y luego la valoración de las pruebas, que puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento que las mujeres debemos tener en nuestras relaciones interpersonales. O sea, todas estas prejuicios y estereotipos que hay contra las mujeres generan violencia, generan una aceptación por parte de la sociedad y además una asunción tácita de que la responsabilidad fue de la mujer y no del victimario. También la Corte, en el caso Espinosa González contra Perú, señaló que la ineficacia judicial frente a casos individuales donde alguna mujer ha sido víctima de violencia propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general. Si las personas, si la sociedad ve que los hechos donde una mujer ha sido víctima de discriminación y de violencia no son atendidos con la debida diligencia, como están obligados todos los estados a hacerlo, entonces las otras personas siguen repitiéndolo porque saben que nunca van a ser castigados. Además, envía este grave mensaje a la sociedad sobre que las mujeres y la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada. Es algo común que las mujeres sufran violencia en sus hogares, es algo común que las mujeres sufran violencia por parte de particulares o por parte de autoridades. Lamentablemente, cuando hay impunidad, ese es el mensaje que se está mandando a la sociedad. Y esto favorece su perpetuación y la aceptación de este fenómeno de violencia y discriminación. Y también provoca en las mujeres un sentimiento y una sensación de inseguridad. Cuando el Estado, después de que una mujer ha sido víctima de violencia o discriminación y no tiene las capacidades de respuesta, ¿qué podrían esperar las mujeres? Que van a correr la misma suerte que el resto. Y además, también muy lamentable, persiste una desconfianza al sistema de administración de justicia. En el caso de Espinosa contra González, se dio durante el conflicto armado en Perú, donde había una violencia indiscriminada empleada empleada tanto por los grupos insurgentes que estaban al margen de la ley como por las fuerzas de seguridad. El caso se refiere a la detención de ella, de Gladys Espinosa González, que era acusada de ser integrante de un grupo terrorista. Ella, durante los procesos penales en su contra y en distintas oportunidades, manifestó que había sido víctima de violencia durante su detención, así como de actos de tortura, violación sexual, etcétera. Y sin embargo, las autoridades no hicieron nada al respecto ni investigar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Espinosa González, el caso de Gladys, dijo que la ineficacia o indiferencia de las autoridades constituye en sí misma también una discriminación de la mujer para gozar el derecho de acceder a la justicia. Por ello, cuando existan indicios o sospechas concretas de violencia de género, la falta de investigación por parte de las autoridades, de los posibles móviles discriminatorios que tuvo este acto de violencia específico, puede constituir en sí misma una discriminación basada en el género. Entonces, vemos cuando una mujer sufre violencia, cuando las autoridades no responden para brindarle justicia, eso constituye en sí misma una discriminación basada en género. En el caso BRP y BPC contra Nicaragua, donde hubo una responsabilidad del Estado nicaragüense, también por haber faltado a la debida diligencia de proteger, en especial a una niña que había sido víctima de violación sexual cometida por un autor no estatal. Era su padre el que había violado y abusado de ella. Y cuando llegaron a presentar la denuncia la madre y la niña, el Estado condujo de manera condenable la investigación por violación sexual. Y digo condenable porque el Estado requirió que la niña se sometiera a diversos exámenes médicos que no eran necesarios. Además, fue entrevistada para que contara lo sucedido en diversas ocasiones. Es decir, se buscaba revictivizar a la niña y no proteger su interés superior. También que participara en la reconstrucción de los hechos, haciéndola revivir esos momentos traumatizantes que ella había sufrido. Por otra parte, también el médico florense actuó de manera discriminatoria al no considerarle el derecho de ser oída y a brindar su consentimiento cuando ella se negó a someterse al primer examen médico. El médico culpabilizó a la niña ante su negativa de someterse al examen. Entonces, la corte concluyó que hubo una falta de atención integral a la víctima, a esta niña, donde no se protegió su interés superior, sino que le aumentó el trauma sufrido y mantuvo presente el estrés postraumático y le impidió la recuperación y rehabilitación. Y el impacto perdura en su integridad personal hasta la actualidad. La corte en esta sentencia fue enfática en decir que la forma como fue conducida la investigación por violación sexual a la niña fue discriminatoria y no fue llevada a cabo con una perspectiva de género y de protección especial que requieren las niñas por su condición de niñas. Esto de acuerdo con el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belén de Pará. También la corte reiteró lo que ya ha dicho en otros casos y que es importante que conozcamos y que si vamos a litigar un caso o a presentar un caso que conozcamos, podamos utilizar esta jurisprudencia emitida por la corte. La corte reiteró la ineficacia judicial para casos individuales de violencia contra las mujeres y que eso propicia un ambiente de impunidad, facilita y promueva que estos hechos sigan dándose, envía un mensaje sobre que los hechos de violencia contra la mujer pueden ser tolerados y aceptados y favorecen la perpetuación y aceptación social de este fenómeno, que además causa inseguridad a las mujeres, incluso para atreverse a presentar las denuncias correspondientes. Y finalmente la corte dijo también que persiste la desconfianza de las mujeres cuando no encuentran justicia en el sistema de administración de justicia de nuestros estados. En el caso que ya habíamos visto anteriormente, el caso de Claudina Velázquez contra Guatemala, la corte señaló que la escena del crimen no fue trabajada como es debido ni de manera exhaustiva para lograr resultados positivos. Además, que en la recaudación, documentación y preservación de la evidencia hubo irregularidades en el reconocimiento médico forense y en la práctica de la necropsia que se le hizo, así como en la documentación que las autoridades correspondientes fueron elaborando conforme a estas investigaciones. Y la presencia de estas falencias en las primeras diligencias de investigación difícilmente pueden ser subsanadas y aunado a la pérdida de evidencia que deviene en irreparable. Es decir, si las autoridades desde el inicio, desde que están en la escena del crimen, no trabajan con la debida diligencia, se pierden pruebas e información valiosa para determinar los hechos. Además, las diligencias de investigación, dijo la corte interamericana en este caso, fueron tardías, repetitivas y se habían prolongado en el tiempo. Y a esta vez no se siguió con líneas de investigación adecuadas. Concluyó la corte que dichas falencias investigativas son una consecuencia directa de la valoración estereotipada que las autoridades tienen sobre la víctima y donde no hay un enfoque de género. Para que funcione realmente un sistema penal, el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén de Pará, conocido como MSEGVI, señala que deben haber establecidas las instancias judiciales independientes en funcionamiento y autónomas en el manejo de sus recursos. En segundo lugar, las autoridades que actúan de forma oportuna y oficiosa desde el inicio de la investigación y la recolección de las pruebas. Se necesita que la calidad de la investigación penal sea inmediata, exhaustiva, eficaz, seria e imparcial y que la debida recaudación y protección de las pruebas para dilucidar la verdad de los hechos, el juzgamiento de los responsables y la reparación de las víctimas. Lo que nos interesa cuando accedemos a la justicia es definir qué fue lo que realmente pasó, la verdad de los hechos. Además, que se juzgue a las personas responsables, que se investiguen, que se les den todas las garantías judiciales, pero aprobarse su responsabilidad, que sean castigadas y que las víctimas sean reparadas en la medida de las posibilidades, porque muchas veces, como hemos visto, como en el caso de violación sexual, no puede haber una reparación integral, pero sí hay reparaciones de satisfacción, de repetición en favor de las víctimas. Y otro tema importante, que también ha señalado el mecanismo, es que se deben respetar los derechos de participación de las víctimas y también de sus familiares en todas las etapas del proceso penal. Con estas pautas que nos señala el mecanismo de seguimiento, vamos a concluir el módulo 3 y les agradezco mucho su participación.